es la primera vez que se instala un centro de votación en españa bueno de hecho es la primera vez que se instala un centro de votación en europa pusieron dos uno en parís y otro en madrid pero está muy raro porque por un lado dice el padrón electoral de acá que hay vean aquí unos 13 mil mexicanos dice que podrían votar en españa es una cápsula de la televisión española de la televisión del estado pero por otro lado está este otro vídeo fíjense les pongo un cachito eso que aparentemente para votar en la embajada solamente había 1500 papeletas y como dice este señor hay varios vídeos de gente que estuvo subiendo durante la noche madrugada desde las dos tres de la mañana ya estaban ahí formados afuera de la embajada entonces yo creo que las personas que llegaron a esa hora pudieron votar pero es que las filas son larguísimas miren es una fila larguísima y toda esta gente toda esta gente ya no pudo votar dice este tony ches desde la 730 m formados para votar en la embajada de méxico en españa y aún lo vemos lejos personas que llevan más de seis horas en la fila esto es un desastre el ine se justifica diciendo que estuvieron mandando las papeletas como se las mandaron a los de eeuu como siempre lo han hecho no se las mandan a sus domicilios y ellos pueden votar desde antes y que esto pues era algo así como que más simbólico o no sé pero el caso es que miren nada más repartieron fichas y el que llegó miran miren miren esos ya están cerquita de la entrada a la embajada la embajada está ya como a unos 50 metros de ahí más o menos y toda esta gente es votante de eso todos muy pocos creo yo que van a votar por lady repsamen acá o que alcanzaron a votar esta este vídeo ahora se los dejo es una fila enorme le da vuelta a la manzana pero yo creo que ya muchos de estos no alcanzaron a votar muchos de estos ya no alcanzaron a votar estas calles dice este otro histórico se registra gran afluencia de mexicanos en la embajada de méxico en españa ubicada en madrid para emitir su voto jose antonio lópez sosa con la narrativa y si en realidad si es histórico esto nunca había ocurrido es un mundo de gente ahí está la embajada aquí en la parte de atrás donde está el periodista el corresponsal pues esa es la entrada a la embajada miren nada más ya somos más esperando esto es muy temprano apenas estaba amaneciendo ya somos más esperando para votar en la embajada de méxico en españa se fueron a acampar es que es increíble se fueron a acampar yo de tonto voy a a estar pasando ahí penurias miren dice ya hay fila para votar al exterior de la embajada de méxico en españa madrid 5 40 de la mañana llegaron desde las 3 ya estaban acampados qué fuerte ya se van la audiencia mira lo que está pasando en españa en la embajada de méxico dice nos están robando el voto en la embajada de méxico en españa la gente lleva formada alrededor de ocho horas y sólo hemos podido votar unos cuantos esto es lo que están diciendo la gente están muy enojada muy enojada y es ayer decía yo que es rarísimo porque no te permiten acercarte a la embajada no está prohibido hacer concentraciones en esta toda esta zona no por la embajada en sí sino porque exactamente enfrente exactamente ahí esto de acá atrás es el congreso de los diputados y esta zona está prohibido siquiera que haya una reunión de gente ahí no se puede no se puede si creo que si son más de 20 personas ahí la policía disuelve los grupos no se puede no es por la embajada es por el congreso de los diputados y es rarísimo nosotros cuando hacemos manifestaciones las protestas nunca nos dejan llegar ahí nunca nos quedamos a una cuadra pero vean la cantidad de gente si es impresionante bueno pues es el tercer país después de méxico perdón de eeuu y canadá el tercer país donde hay más mexicanos hay como unos 27.000 30.000 mexicanos viviendo en españa la gran mayoría en barcelona y en madrid así las cosas en españa dice largas filas en la embajada de méxico en aquel país para votar momento histórico todos a una voz gritan so chic la embajada de méxico en españa es un caos filas interminables nadie tiene información confiable ni certera no se organizan hay gente que está formada desde las 5 de la mañana y ahora a las 2 15 de la tarde apenas logran entrar para emitir su voto a esta hora yo supongo que ya no están votando porque ya se acabaron las papeletas son aquí las 5 con 25 entonces yo creo que ya esto ya está cerrado pero hubo muchísima gente hay protestas de mexicanos en la fila de no registrados para el voto presencial frente a la embajada de méxico en españa pues sí era algo que se veía venir dice azucena uresti en madrid se han registrado largas filas protestas y reclamos en la embajada de méxico debido al retraso de la apertura de la casilla para votar julia ontiveros a ella la conozco mexicana en españa nos cuenta cómo está la situación a ver si la sacan a de ser el audio es una llamada nada más ahí está si la conozco bueno pues eso pasó a las 13 40 horas sólo habían votado 646 mexicanos en la embajada de méxico en españa la gente no para de llegar y las colas cada vez son más largas les dicen que seguramente no vayan a poder votar wow es histórico esto nunca había pasado pues es la primera vez que se forma que se instala unas casillas fuera de eeuu fuera de yo no sé si de canadá también no sé si en canadá antes se instalaban esta vez si pusieron pero es la primera vez que ocurre fuera de del continente vamos y pusieron nada más dos una en parís y una en madrid y no van a poder votar interesantísimo les dejo algunos videitos para que vean cómo se puso la cosa saludos joder no 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 Joder Que bueno mi amor ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ya, ya estamos votando, eh, ya, ya. ¿Sí? ¿Qué? Que maravilla, mi amor. Ya, ya estamos, eh, ya estamos votando. Sí, ya, ya, ya. Ya. Ya, bien. Ya, bien. Ánimo, ya, ya estamos pasando, ya. Ya, ya, ya. Ánimo, ya estamos pasando, ya. Ánimo, ya estamos pasando, eh, ya, ya. Ah, ya estamos pasando. Ya estamos pasando. Tengo un café. Tengo un café, ¿eh? Sí. Espera, eh. Voy. Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar. No puede ser que de las 1500 plazos vamos del 10% y eso está matemático. No nos podemos dejar. Y no importa la hora que tenga que salir en bajada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.